¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego me hablaba tu boca Ella me decía que me amaba Ella me decía que me cuidaba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vivo en un sueño Queriendo despertar Pa' decirte que no aguanto más Que quiero abrazarte y verte de nuevo Vivo en un sueño Donde me ayudan a respirar Donde todo es blanco y solo está Tu imagen grabada en mi cerebro Vivo en un sueño Queriendo despertar Pa' decirte que no aguanto más Que quiero abrazarte y verte de nuevo Vivo en un sueño Donde me ayudan a respirar Donde todo es blanco y solo está Tu imagen grabada en mi cerebro Me despertaron tus caricias Abrí los ojos y tu sonrisa Y luego me hablabas tu boca Ella me decía que me amaba Ella me decía que me cuidaba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vivo en un sueño Vivo en un sueño Queriendo despertar Pa' decirte que no aguanto más Que quiero abrazarte y verte de nuevo Vivo en un sueño Donde me ayudan a respirar Donde todo es blanco y solo está Tu imagen grabada en mi cerebro Vivo en un sueño Vivo en un sueño Donde me ayudan a respirar Donde todo es blanco y solo está Tu imagen grabada en mi cerebro Vivo en un sueño Vivo en un sueño ensisor